Un hombre fue capturado en un sector de San Marcos y es que fue denunciado de tráfico ilícito de personas. La detención se efectuó en el kilómetro 245.8 en Pajapitas, San Marcos. Agentes policiales le hicieron el alto al vehículo que conducía Rigoberto Macal Nájera, de 50 años de edad. Al proceder a efectuar la revisión correspondiente, se determina que le aparecen dos órdenes de captura por el delito de tráfico ilícito de personas y casos especiales de estafa. Así que fue trasladado al juzgado de turno para que solvente su situación legal.